hello comando 911 desde new york para el mundo cómo están mi público querido hoy le tengo una noticia muy importante y vamos a ir directamente al grano porque la verdad no sé dónde están la mente de muchas personas que estoy viendo por ahí como si nada está pasando y lo que no saben que hoy en lo que estoy grabando este vídeo ha empezado la tercera guerra mundial así que el mensaje que le quiero dar es para todo aquel que vea este vídeo que se vaya preparando en debe de estar haciendo otras cosas innecesarias principalmente como jangueo y discoteca y que esto y aquello por favor vamos a ir preparándonos ustedes dirán comando 911 pero como que no vamos a preparar bueno lo primero es sacar dinero en efectivo porque cuando viene y pasan esos tipos de cosas que esperemos que no pase a gran escala pero si ya está pasando el que ve noticia internacional sabe de lo que estoy hablando un poquito más para adelante le voy a explicar pero lo primero es sacar dinero del banco porque el dinero en efectivo es el que habla a la hora de cualquier cosa lo banco lo cierran como está pasando en rusia porque se ponen todos los países cuando se arma una tercera guerra mundial se ponen sanciones uno con otro tener dinero en efectivo acumular comida de reserva en su casa principalmente si tiene basement acumular todo lo que puedan comida enlatada comida que duren con fecha sin caducar sin caducar hay mucho tipo de comida que vienen con fecha que no caducan si no lo sabían y siempre tener botiquín de primer botiquín de primer botiquín de primeros auxilios depende el sitio donde usted viva se puede refugiar lo más mejor que se pueda ejemplo si vive en pensilvania la mayoría de la casa en pensilvania tienen su basement trate de hacer un refugio como usted pueda con su comida agua y todo lo que usted pueda almacenar si vive en nueva york le exijo por favor que busquen en la página web www.com new york org bunker si aquí en nueva york tenemos bunker hay un bunker en manhattan el bronce queens brooklyn con y island so cada condado de new york tiene bunker para almacenar miles de personas muchas personas sé que no lo saben pero en tu sitio donde tú vives tú lo busca y hay bunker para protección pero en caso que pase algo porque recuérdense que ahora mismo hay misiles hipersónicos hipersónicos se lo voy a deletrear en español quiere decir que son misiles que viajan 14 y 24 veces a la velocidad del sonido en sí no estoy asustando a nadie pero en sí hay que estar preparado para que no nos vaya a pasar como ucrania que la verdad que da pena todo lo que ha pasado en ucrania principalmente a las alrededores de kiev en bushan que en una sola calle hay 20 muertos 40 muertos y muchas fosas comunes que dejaron yo sé que si ustedes dicen sí comando pero estamos en eeuu que si estamos en eeuu pero como asimismo estamos en eeuu hay grandes aliados de rusia como china que tienen mucha tecnología tienen grandes barcos se pueden meter aquí en dos o tres días y cuidado pero a lo que más hay que temerle son a los misiles hipersónicos que transportan ojivas nucleares ojivas nucleares son que todo el mundo lo habito son como la bomba que tiró eeuu hace ya como una década en nagasaki japón y la otra que tiró en hiroshima en la segunda guerra mundial y ya ustedes pueden ver el devastador de una arma nuclear de esas ahora imagínense las armas de ahora nucleares son hasta 50 veces más potente que una de esas de hace de una década atrás ahora imagínense el poder de fuego tan devastador que puede generar con un misil hipersónico aparte de que si tenemos mucha defensa aquí en eeuu claro que sí pero lo mejor es estar preparado porque estoy viendo mucha gente en paris y cosas y nadie le está dando mente que ya empezó la tercera guerra mundial por eso vengo hoy con este tichel no a la violencia en grande ahí porque si la verdad no me gusta la violencia está así que vamos a pedirle adiós de verdad que trate de parar esto pero si rusia acaba de desplegar otra vez armas nucleares por qué digo esto porque sé que hay muchas personas que no ven noticias internacionales y aparte del público que tengo quiero cuidarlo ponerlo al tanto de lo que está pasando y al público que no tengo al que viene llegando no es para lamarse tanto porque vamos a ver si se negocia pero ahora mismo las tensiones están fuertes se acaba de pasar una línea roja que no debió de pasarse y la línea roja es que finlandia ya les dieron el permiso para entrar a la otan la otan que es la otan es un conjunto de aliados de la unión europea y estados unidos que si un país que no es de la otan se mete con ellos todos ellos van contra ese país y cuáles son esos países de la otan el primero es estados unidos que es el aliado más potente después está españa francia alemania y todo eso como 30 países de la unión europea que por eso fue que empezó el problema en ucrania porque ucrania estaba tratando de entrar a la otan y ahí rusia o no rusia porque en sí no son todos los rusos el putín usó esa excusa para entrar como ya había entrado una vez en crimea dijo bueno ya me apoderé de crimea crimea es una isla que pertenece a ucrania dijo bueno ahora se me vamos a ver si me apodero ahora de ucrania completo pero el juego le ha salido mal porque ya vamos por 52 días de guerra y no se han podido apoderar de ucrania incluso se retiraron tropas y hundieron uno de los mejores barcos que ellos tenían el mosca se hundió en el mal negro y rusia ahora mismo está totalmente furioso y dice rusia que la otan le está ayudando a ucrania que es verdad pero que ahora ha pasado las líneas porque putin dijo a eeuu que no le diera más ayuda militar que no le den más almas porque si no lo saben es nosotros lo que vivimos acá en eeuu y obviamente todo lo que estamos acá en eeuu tenemos que cuidarnos principalmente lo que vivimos acá en eeuu tenemos que estar alerta y mirando las noticias internacionales y en debe de estar gastando dinero en cosas innecesarias por favor vamos a ponernos a guardar un poquito de dinero hacer compra extras comida seleccionada sin fecha de caducamiento así que cualquier cosa si luego quieren un vídeo más detallado me lo dejan saber en los comentarios así que comando 911 se despide así que un fuerte abrazo y cuídense mi gente lo quiero mucho soldados y mi soldaditas ya sabe si te gustó este vídeo dale un like y suscríbete comando 911 en todas las redes sociales bye